Y este es el swing con dulzura, los escogidos de Cristo Ay, 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 pero que gozo Desde Houston, Texas, que lindo es alabarte, es adorarte El amor de mi Dios es maravilloso El amor de mi Dios es maravilloso El amor de mi Dios es maravilloso Cuán grande es el amor de Dios El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso Cuán grande es el amor de Dios Tan grande que no puedo estar arriba de Él Profundo que no puedo estar abajo de Él Tan grande que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Tan grande que no puedo estar arriba de Él Profundo que no puedo estar abajo de Él Tan grande que no puedo estar al lado de Él Tan grande es el amor de quien, quien te dímelo ¡De papá Dios! ¡Y seguimos modernizando la música católica! Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, ay que me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama, que te ama, ay que te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Es Jesús, es Jesús, aquel hombre que murió por ti en la cruz Es Jesús, es Jesús, aquel hombre que murió por ti en la cruz Y ese coro Es Jesús, es Jesús, aquel hombre que murió por ti en la cruz Es Jesús, es Jesús, aquel hombre que murió por ti en la cruz Rico y contagioso, sabroso Los escogidos de Cristo Oye Chente, no sé tú pero yo de niño cantaba estos coros con mis padres Pues íbamos a la iglesia, besábamos, cantábamos Pero también los jóvenes que hoy en día lo cantan Es Jesús, es Jesús, aquel hombre que murió por ti en la cruz Es Jesús, es Jesús, es Jesús, mi lindo Jesús Aquel hombre que murió por ti en la cruz Cuántos recuerdos, tu Dios santo Y esas cuevas, tu mito Nuestro director musical El amor del Señor es maravilloso Por siempre maravilloso